Este proyecto nace de la asociación que preside el licenciado Francisco en comunión con todos los socios de nuestra asociación que son los empresarios del recinto histórico en el cual nos empezamos a dar cuenta que había mucha comida que es 100% comestible pero que ya no cumplían los parámetros de estética o de calidad en cuanto a nuestros restaurantes entonces es comida que en lugar de desecharla estamos iniciando este es el banderazo de inicio de este proyecto para empezar a otorgar esta comida a personas que lo necesiten o sea esto va a estar siempre de martes y viernes de 12 y media a 2 de la tarde aquí en el restaurante Anchors a las afueras sin obstruir la vía pública o enfrente los martes en el restaurante La Pizzería esto es un inicio mientras esperamos en ponernos en contacto con las autoridades pertinentes o por ejemplo con el DIF para que ellos nos ayuden luego a distribuir de una mejor manera todo este producto que nosotros consideramos que se puede aprovechar al 100% se le puede dar un mejor uso al que nosotros hoy en día le damos entonces esto es más que nada lo citamos para que con su ayuda tenemos a conocer esto y las personas en el centro histórico empresarios o gente que reside aquí se vayan uniendo a esta campaña y a este proyecto que estamos iniciando de toda buena fe y de buena voluntad los empresarios del recinto histórico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!